bienvenidos estáis escuchando 101.9 fm albacete o tres w dobles punto no a onda punto net esto el reino champiñón tu programa semanal sobre videojuegos queda este programa y el de la semana que viene antes de irnos de vacaciones muy poco de esta temporada que esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y así que hoy os tengo que contar dos cositas sobre este término de la temporada pero antes voy a saludar a mis compañeros uno presencial como siempre encargado de la parte técnica del programa jose carlos buenas tardes muy buenas tardes jose carlos no jorjo es que oigo muy bajito venga pues a ver si podemos hacer códigos un poco mejor o haz algo en tu ordenador para oír mejor también joder pues llevo los cascos venga jose carlos qué tal a qué está jugando esta semana pues estoy apurando con con los personajes desbloqueables del super smash los ataques personalizados que ya solamente me falta la fila de abajo de la de los personajes invitados todavía al smash bros de la 3ds el de la 3ds sí señor ahí estoy desbloqueando lo todo porque no quiero usar los martillos en en el panel este de los logros vaya tela y flash room noticias verdad hoy traes tópico de los videojuegos no y no toca hoy es la semana que viene que lo he dejado apuesta para que haya cliffhanger inconcluso como es tradición estupendo pues hoy el otro el otro lado de los videojuegos con esas noticias de flash room y ahora sí jorjo buenas tardes hola buenas qué tal cómo estás acá has estado jugando pues últimamente a mucho a muchas cosas y picoteando hollow night splatoon 2 con la expansión la auto expansión a ratos al breath of the wire sea un poquito de todo qué tal la auto expansión está muy chula la verdad es que sí lo que he podido jugar está muy bien lo único que he jugado muy poquito realmente pero está más enfocada al al modo historia entiendo a un jugador sí 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 no no realmente es una expansión del modo historia es son nuevas misiones nuevos escenarios y tal pero realmente se centra en el en el modo historia es introducir un modo historia nuevo y luego creo que es pasándote ya este esta expansión te dan acceso a utilizarlos a los pulpos en el en el modo online eso es y es tan chulo como la campaña del del primer splatoon que era bastante bueno la campaña del splatoon 2 está bastante bien y de momento está de de la expansión esta me está gustando bastante es más oscura más intenta ser más adulta pero bueno tampoco sin pasarnos amor bueno pues me acompañan jose carlos y jorjo por cierto jorjo vas a hablar de hollow night que aprovechando que ha salido para switch hablaremos más adelante de este juego indie que encandila a muchísima gente y por supuesto yo soy álex presentando hoy como he dicho sólo queda el programa de hoy el de la semana que viene para terminar la temporada así que dos cositas la primera el viernes que viene 29 de junio son los novis la emisora los premios de la emisora y donde nos juntamos todos cada año la gente que hacemos programas en nueva onda y bueno nos ha dicho un pajarito que deberíamos ir este año a la gala así que a ver que nos encontramos si hay suerte crucemos dedos si cae algo algún premio o vamos a participar de alguna manera todo caso lo contaremos en el programa del sábado que viene vale y por supuesto la intención es en el último programa que será el día por supuesto 30 sábado 30 de junio también recopilar un poco los mejores momentos de la temporada entonces este año aprovechando que estamos tenemos mucha más difusión ya por redes sociales que nuestra página web queremos que elijáis vosotros los mejores momentos de la temporada como los últimos años vale lo vamos a aceptar de muchísimas formas por ejemplo en youtube podéis poner comentarios en el vídeo del pro de este mismo programa tanto el de la emisión en directo como cuando subamos el podcast en buena calidad en en alguno de esos dos vídeos sin problema podéis comentarnos vuestro mejor momento en twitter si nos mencionáis respondéis algún tuit y relacionado con el programa o nos mandáis un mensaje privado también a través de ahí vamos a aceptar que nos enviéis los mejores momentos vale que va a ser pues más o menos tiene que ser hasta el viernes como muy tarde para que nos dé tiempo a recopilar y también a través de ibox en el en la cajetilla de comentario de este programa podéis poner comentarios y hay también con decir los mejores momentos y recogerlos y más o menos a través de facebook también si queréis nos ponéis un comentario un mensaje todo eso como va con notificaciones y tal seguro que lo leemos y nos va a llegar vale hoy como siempre estamos en emitiendo en directo en facebook.com y en youtube el reino punto net buscanos y estamos ahí nos veis nos escucháis tenemos chat en directo habilitado que ya están izanagi en youtube y furby 963 también y si están comentando la gente del chat que hoy se está escuchando flojito y por eso jorjo no nos oía pues no de momento parece que está todo correcto no sabemos muy bien qué hacer a lo mejor hay alguna tecla se por ahí a la que darle pero bueno si hay novedades comentarlo por el chat vale y respeto a los mejores momentos no los dejéis en el chat porque si no sí que sería un poco caótico sino ya después en la caja de comentarios lo comentáis y esto sería un poco todo ya no lo voy a volver a repetir porque ya me he comido bastante tiempo y nos vamos a ir directamente a repasar lo más importante de esta semana bueno resaca de l3 y aún así pues ha habido algunas cositas interesantes que comentar aunque ya sabéis que después de l3 en verano hay bastante stand by hasta la games con que suele ser en agosto pero mirar si hablamos en l3 de las aventuras del capitán spirit es especie de conexión entre life is strange 1 y 2 que va a ser gratuito pues justo esta semana hemos conocido la fecha de life is strange 2 que el 27 de septiembre va a lanzar su primer episodio y por supuesto va a ser episodico el juego como el anterior y van a ser cinco episodios se ha publicado un teaser pero la verdad es que en el teaser sólo se ve una mochila y poco más no sabemos qué esperar no sabemos si los protagonistas serán los mismos los mismos del primero también estará el capitán spirit ahí para quizá hacer alguna especie de conexión que habrá que probarlo por cierto el capitán spirit que repito va a ser gratis creo que llega este lunes para que lo descarguéis y vayáis preparando el life is strange 2 que es curioso que no se dijera nada en l3 han esperado a que pasará para anunciar la fecha de lanzamiento de este primer episodio chicos qué pensáis jose carlos jorge os habéis jugado al primero vais a pillar el segundo yo no he jugado y lamentablemente no puedo opinar mucho al respecto salvo lo que decís de que tiene un final tan radical el final del primer juego que no podría ser protagonizado por los mismos personajes si han hecho un life is strange 2 tendrá el mismo tipo de planteamiento en cuanto a jugabilidad y en cuanto a ideas imagino con un nuevo argumento y nuevos personajes porque tal y como me dejasteis el análisis que hicimos de life is strange no puede ser una secuela directa de lo que pasó en el primero pues sí la verdad es que dos finales muy diferentes y no sé cuál van a tomar como canon o qué van a hacer jorjo tú qué piensas jorjo sí qué piensas de life is strange 2 cuál life is strange 2 me escuchas bajito todavía pero bajísimo vaya que si te vas a comprar el 2 para jugar pero de cuál de life is strange y ese cuál es el life is strange jorjo vale vale el de que va al futuro y al pasado pero no había una secuela ya bueno en realidad es una precuela pues entonces como igual que no me interesaba la precuela la secuela tampoco me interesa pues ya está y saludamos a enrique molina que está escuchándonos a través de facebook y pasamos a la siguiente noticia estamos aquí intentando solucionar el problema del sonido pero a ver qué pasa a ver si lo podemos conseguir bueno supimos en el e3 en esa nintendo direct que no gustó demasiado quitando el smash que dragon ball fighter z va a llegar a nintendo switch pero es esta semana cuando se ha sabido la fecha de lanzamiento va a ser el 28 de septiembre bueno no queda demasiado aunque se habría agradecido que llegara antes y parece ser que las reservas van a incluir el dragon ball z super butoden de super nintendo algo que es un buen detalle friki retro que algunos sabrán apreciar y los dlc es no van a estar incluidos los que se hayan publicado hasta el momento pero sí que los vais a poder comprar vale simplemente es eso y como pasó con el juego cuando salió en los otros sistemas y los reserváis vais a tener acceso inmediato a goku y vegeta en la última esta transformación del pelo azul si no me equivoco no sé si habéis jugado jorge tú has jugado dragon ball fighter z no todavía no la verdad es que pinta bien pero no sé tampoco tampoco me llama para comprarla ahora mismo no ni siquiera igual me espero y cuando me espere pues lo pillaré igual incluso lo pillo para switch si te lo pillarás te lo pillarías en switch pues igual sí pero bueno no está no está en mi lista de de juegos próximos a comprar vamos jose qué tal hemos arreglado algo o estamos en ello diríamos que sí que ya debería de estar arreglado en teoría y no quiero tocar mucho más por si se estropea venga pues que nos digan en el chat si se escucha mejor jorjo tú nos oyes mejor sí 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 ahora nos oyes bien sí vale de acuerdo mejor vamos tástico jose jose te interesa el dragon ball fighter z tan switch pues sí la verdad es que sí hace bastante que no juego un dragon ball porque no me atraían nunca los de play dos los que eran los budokai y los tenkaichi no no me parecían el el tipo de género al que mejor le pega jugar a dragon ball yo creo que le pegaba mucho el clásico el 2d y por eso me ha gustado tanto que arx system works haya hecho el dragon ball fighter z bueno yo soy malísimo en los juegos de lucha pero la verdad es que llama tanto la atención gráficamente y como lo han hecho de espectacular que dan ganas de jugarlo no descarto comprarlo en switch quizá con una rebaja o algo así y ya nos dicen por el chat que se escucha mejor también damos la bienvenida a lo cualo y pasamos a otra noticia que es sobre resident evil 2 el remake vale parece que este juego bueno parece no ya se vio en l3 que que con ha hecho un remake de los pies a la cabeza o está haciéndolo y lo va a tratar casi como si fuera un juego nuevo más que el típico refrito o simple remake tanto es así que resident evil 2 va a llegar con voces en castellano si va a estar doblado como los últimos juegos de la saga así que por eso digo que parece que va a tener un tratamiento de juego nuevo porque están poniendo mucha pasta mucha intención y bueno mucha promoción también sólo queda saber bueno saber no ya tiene fecha el 25 de enero de 2019 y sabemos que va a llegar doblado al castellano así que por ese lado muy bien jorge tú lo vas a comprar estás deseando jugar o te da igual resen yo al original le tenía pavor yo a mí me traumatizó ese juego en el empley en la play 1 y la verdad es que viéndolo ahora sea el remake esté tiene muy buena pinta y seguramente caiga tú jose yo ya sabéis que soy una persona muy cagarria y que no me puedo meter en una sala oscura en ningún videojuego ni siquiera en uno cartoon porque si no sé que me van a asustar pero visto lo visto lo que yo he llegado a contemplar en el e3 la verdad es que se ve bastante emocionante y en parte es porque tengo más control del personaje a mí el control tipo coche teledirigido de ir hacia delante hacia atrás con arriba y abajo en el stick eso nunca me llegó a control de tanque control de tanque sí la verdad es que mejor escrito control de tanque no me gustaba nada y sé que formaba parte de la ambientación formaba era intencional para que te sintieras torpe y rodeado de zombies lentos pero yo lo que dije la semana pasada a mí me gustó más ahora lo que han hecho de que por ejemplo la comisaría está casi toda a oscuras y te tienes que guiar con una linterna es una manera buena de sentirte inútil en el entorno pero sin hacer torpe al personaje sino que forma parte de de ti de tu control a mí sí me gustaba el control clásico de los resident pero como todo tiene tuvo su tiempo tuvo muchos juegos donde se implementó y es normal que que bueno que cambien los controles pasa con todas las sagas pero sí verdad que hay mucha gente pidiéndolo y sobre todo en esta segunda parte pidiendo que el esquema de control hubiera sido igual o parecido pero en fin tiene buena pinta del resident evil 2 remake y más con este doblaje en castellano pues va a llamar mucho la atención pasamos a la última noticia que os traigo hoy para contaros doy la bienvenida también al chat de youtube a dark dark zap 002 hola qué tal y la última noticia que os traigo hoy ha sido algo bueno bastante comentado tampoco polémico en sí pero bueno curioso como poco y es que ya ha llegado la actualización de minecraft a de nintendo switch que permite el cross play cuando yo cross play es que ahora puedes jugar de manera online con usuarios de xbox de pc y también de smartphones porque también minecraft está para móviles y lo curioso es que esto nos ha quedado en una mera bueno no sé una nota de prensa o un simple anuncio no y ya está sino que nintendo ha lanzado un trailer para la ocasión donde se ve muy buena sinergia y muy buen rollo entre microsoft y nintendo porque con lo no sé cómo decir la palabra pero nintendo siempre ha sido muy suya no muy cerrada muy cerrada bueno pues en el trailer de que es absolutamente para la versión de nintendo switch se ve un jugador de nintendo switch pero al otro lado de la pantalla una jugadora de xbox donde se ve muchas veces el mando de xbox se ven los dos jugando y bueno al final sale incluso x la palabra xbox y sale el logo partido por un lado verde y por el otro rojo y es en plan unidos mucho mejor o algo así son esas cosas raras como el primer trailer del sonic and mario esas cosas que dices es que todavía no me encaja en la cabeza si es que se ha se ha comentado es una muy buena noticia pero ha chocado como se han arrimado tanto no las dos compañías un poco ha sido un dardo venenoso para sony directamente directo yo me lo he imaginado y de hecho yo lo he comentado en los directos de world of one card que izanagi que lo tenemos aquí de hecho lo preguntó y yo ya di mi opinión que está perdiendo la oportunidad de vender más consolas y de vender más juegos por cerrarse en sí misma más que vender sus exclusivos debería dar la opinión de yo tengo un amigo que juega en switch o en xbox pues me puedo comprar este juego porque tiene juego cruzado así está limitando las compras pues no es el primer caso porque fortnite y rocket league también gozan de crossplay entre estos sistemas menos en la versión de playstation 4 que en el caso del fortnite también ha sido bastante comentado y bueno hay que decir que sony ha dicho algo así como somos los que más sistemas tenemos colocados en el mercado unos 80 millones de playstation 4 aproximadamente y como somos más que la competencia pues pues a lo mejor no les conviene porque ellos van ganando la partida en cuanto a ventas y han venido a decir si escuchamos a los usuarios pero tenemos 80 millones de playstation 4 colocadas ya no va bien para que no vamos a juntar con los demás ha sido un poco eso es como si ahora en plataformas digitales una persona que juega online desde la versión steam de un juego no pueda jugar con el que se lo ha comprado desde geog o tiene el sistema operativo mac y yo el windows y estamos limitados por eso porque yo sólo puedo jugar con los de windows bueno no es igual porque el crossplay en consolas está todavía muy muy verde o sea no es una cosa estándar estos juegos son muy demandados online y está bien que lo tengan fortnite ahora pues ya ves lo popular que es pero vaya falta muchísimo todavía en que se pongan de acuerdo claro son hardware propietarios de tres compañías distintas es difícil yo entiendo que también es difícil y que que se tengan que poner de acuerdo para sobre todo para todos los juegos por cierto las formas es que son y se niegue también ya es el hecho de que se niegue fortalece aún más a xbox ya ya switch para mí yo creo que sí sí sobre todo quizás a microsoft porque más competidores directo y cada vez que dices bueno pues yo que sé tengo yo que sé no tienes ninguna ninguna consola y tienes un amigo que tenga la switch y yo que sé yo que sé que sólo te interese jugar a fortnite pues dices que me cojo una play 4 o una xbox me cojo una xbox yo que sé porque también quieres jugar a cualquier juego multijugador que no esté en switch bueno yo sigo pensando que playstation 4 vende los exclusivos y ahí tiene mucho terreno ganado sí eso sí también es cierto o sea de hecho está tomando una posición de liderazgo pero pero no sé como que está mal visto no o sea como que es en plan venga sony enróllate ve júntate que también que nos gusta que os juntéis de vez en cuando sí sí pero bueno está marginada en la esquina con los brazos cruzados ahí sin hacer nada yo quería añadir que el crossplay lo único yo creo que lo único que ofrece son ventajas o sea seguramente sea complicado porque tienes que juntar las infraestructuras online de consolas diferentes pero una vez solucionado ese problema todo es bueno mantienes la salud como se le llama la salud online del juego y lo prolongas una barbaridad porque cuántas veces habéis oído eso de este juego el online de este juego está muerto pues eso es porque no hay suficiente gente hay y la poca gente que hay está haciendo cola durante varios minutos para iniciar una partida el crossplay lo único que hace es que vas a meter más gente en las horas en las horas que no son la hora punta de las partidas por ejemplo a final fantasy 15 le habría venido bien que el crossplay quizás justo justo lo mismo ya me lo acabas de decir sí cierto si hubiera tenido crossplay con por lo menos con las play 4 pro ya con las play 4 pro me habría ya bastado sabes lo que te quiero decir porque es que aún no me he podido pasar el com race el contenido dlc del com race no me lo he podido pasar vaya vergüenza es un aburrimiento yo ya estoy harto de matar al mismo monstruo una y otra vez y que me dé poca experiencia ya porque la misión es demasiado baja para mí porque las otras no me las puedo pasar por cierto os habéis bajado el fornite para switch y he jugado con pablo y nos hemos reído un montón vaya ahora vas a ser un niño rata jorjo puede ser pero bueno me la sopla hay ahí bien dicho no no los los videojuegos están para divertirse te ha gustado entonces a ver hemos entrado un poco escépticos diciendo va este juego va a ser de estos pero es que luego al final empezamos a hacer el chorro estábamos que hablando también con el chat de skype y al final te acabas riendo y divirtiendo bastante este juego tiene chat propio lo no lo habéis probado sí pero no tenemos a bueno tienes con el móvil no 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 que no hace falta ni el ni la aplicación tiene su propio chat con un micrófono o sea con unos cascos con micrófono puedes jugar así si mira no sabía es una de las cosas chulas de esta versión pero bueno tampoco o sea también estábamos es que si no se puede por una por un sitio por el otro pero bueno está está bastante bien al final es para jugar un ratito en plan yo qué sé de esto que te aburres y te vamos a echar un for un fornite y y estás ahí haciendo el el gamberro eso es yo que sé pues que encima como lo bueno que tiene es que en cuanto tema en cuanto nos matan a los dos puedes coger e irte a la sala principal y entrar en otra directamente en otra partida entonces no es de estar esperando a una nueva partida ya hay mucha gente o sea siempre puedes seguir jugando todo el rato pues nada ahí te te tiene entretenida la switch entretenido la switch mientras no salen juegos en realidad ha sido una manera de sí bueno lo cual en el chat dice teniendo el mario tenis adiós fornite pero si no tienes mario tenis que claro y el mario tenis hay que pagar es fornite no en diciembre tenemos que esperar al paladín saber cómo cómo se pone la cosa que en diciembre vamos a ver es que por diciembre es el es más jose carlos de qué estás hablando pues lo mismo como en el mario tenis a ver a ver a ver lo siento mucho pero yo para desconectar del del es más tendré que jugar un paladín digo yo no sé yo si con eso desconecta así no sé si es mejor o peor porque también tendrá su tensión ahí por ganar quién quiere desconectar del es más no eres ni persona es que perdió todo respeto cierto cierto oye curioso que el fornite se pueda saltar el nintendo switch online de la aplicación para usar su chat de voz esperemos que más juegos lo lo hagan y hasta aquí las noticias jose carlos vamos a poner la 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 cortina de el análisis genial jose se lo he pedido yo es que es petición de jorjo es que es muy listo ya decía yo digo está con penetración me encanta es que es genial es que le queda como añido al dedo bueno hello night jorjo habías jugado ya la versión de pc sí y dejé de jugar porque se me apagaba el ordenador genial así así tengo el ordenador que no puede tirar un juego en 2d y ahora contento de retomarlo en switch imagino pero genial 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 muy contento bueno ha llegado ahora switch era muy esperados ha retrasado unos meses porque supuestamente iba a salir antes y aparte de pc creo que sólo lo puedes encontrar en switch no creo no lo afirmo me parece que sigue solamente se empezó y en switch no estoy seguro que no sé si es pc y switch lo que no sé si tiene previsto llegar a más sistema no he visto por ahí ninguna intención pero no os extrañéis lo último que sé es que quieren hacer una versión física para switch bueno eso bastante común además hay una empresa ya que se dedica sólo a eso a hacer versiones físicas de juegos indie que tiene en el e3 tuvo hasta su propio sitio para anuncios de versiones físicas y eso no me suena que que vaya a salir más sistemas como playstation 4 xbox pero no os extrañéis que en un futuro lo haga bueno este indy yo no lo he podido jugar pero sí que lo tengo ya en la lista de deseados para nintendo switch para cuando robaje un poquito el precio son 15 euros la verdad que tampoco es demasiado ahora y realmente para la calidad del juego me parece hasta poco y lo voy a decir ya me parece poco el precio que le han puesto a ese juego estupendo eso quería que me dijeras pero bueno jorjo es un juego que muchísima gente habla bien de él está ha estado en boca de muchísimas personas bueno todo el mundo a las maravillas no entonces yo quiero que me cuentes un poco realmente el juego porque yo no tengo idea yo no soy tampoco mucho de ver gameplays y y tal para ver cómo son los juegos aunque me hago una ligera idea por algún tráiler pero en fin que es hollow night y porque tanta gente habla bien de él bueno pues es un metroidvania y tengo que decir que es de los mejores metroidvania que te vas a encontrar en estos años si te gusta metroid y los castlevania aquellos en 2d más chulos este te va a gustar sí 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 totalmente de hecho es que tiene un tiene un acabado lo que es un pulido en referente a la exploración que ya le gustaría me voy a decirlo ya le gustaría a metroid o derem digo derem el samus retans tener esa conexión de mapas como tiene este juego es que es asombroso sí totalmente o sea es tener sentirte o sea estando incluso que necesitas habilidades para avanzar por ciertas zonas sientes una sensación de estar perdido y de que puedes ir a cualquier sitio una sensación de libertad enorme porque de hecho aunque tengas sí que tengas ciertas barreras vale invisibles vamos a decir pues eso que necesites cierta habilidad para llegar a cierto lugar la verdad es que lo que es el mapa que es el mapa tiene varias zonas diferentes se te abre casi al instante o sea puedes ir mogollón de lejos teniendo las habilidades básicas y eso me ha encantado el mapa muy abierto entonces es muy abierto el mapa totalmente y de hecho una de las cosas que tiene es que es muy fácil perderse y de hecho es difícil adquirirlas bueno difícil adquirir las cosas para no perderte porque tú cuando entras nada más al juego no tienes mapas ni nada los mapas tienes que comprarlos pero tienes que comprárselos a un cartógrafo que está en una zona de vamos a decir que el mapa se divide en varias zonas no pues en una zona concreto tú entras y no ves el mapa pues se lo tienes que comprar a él pero lo que él te da es un boceto solamente para que luego tú vayas dibujando el resto del mapa bueno lo dibujando es descansando los bancos y el bicho se pone ahí a escribir y se rellena ya el mapa y no puede no puede ser un poco frustrante esto de que sea tan abierto y no saber dónde ir donde puedes no 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 porque siempre te pica siempre hay algo o sea aunque estés perdido dices bueno no sé qué camino tomar si el de la izquierda o la derecha pues siempre que acabas en un lugar siempre hay algo que te recompensa este juego recompensa mogollón en la exploración y el ser curioso pero mogollón pero además cuando a veces se encuentras un callejón sin salida en una parte mucha tienes que volver a esa parte más adelante pero en plan de que no porque te lo diga el juego sino porque tú te pones a buscar sitios y cuando tienes la nueva habilidad dices hoy voy si cojo esta habilidad y ahora hago esto y esto y encuentras un nuevo camino hay mogollón de secretos mogollón de caminos ocultos y pero te puedes llegar a bloquear o el juego siempre tiene un hilo por donde seguir yo realmente el juego tiene un hilo vale o sea tiene tiene su camino definido vale pero es que la zona de exploración es tan amplia que realmente te puedes pasar las primeras horas del juego simplemente visitando lo que es el mapa de hecho yo no yo no es que esté partida no creo que esté perdido igual si igual ahora mismo no sé cuál es mi próxima meta real o sea la que es ahora todo que hacer esto pero es que está explorando como cinco zonas nuevas y no he matado ningún jefe nuevo ni nada es curioso y cuéntanos entonces cuál es el objetivo de este juego en realidad realmente es que hasta no me lo he pasado vale pero lo que he jugado es no hay un una meta definida como tal porque tú ves el comienzo del juego y tú eres simplemente un insecto un un bicho con una con un con un aguijón que lo usa como espada pero digamos que no te ponen en contexto ni te dice nada de la historia ni nada ni no 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 de hecho la historia la vas conociendo según vas visitando las las nuevas zonas y conociendo a los personajes te van contando qué es lo que está pasando en la en en hallowest que es el reino donde transcurre todo que es un reino pues que antes había una gran civilización pero con el paso de los años ha acabado pues en las ruinas realmente cuando tú cuando llegas ha pasado un montón de tiempo y hay como y tú ves cosas raras por ejemplo ves a zombies ves a insectos que todos son insectos varios personajes son insectos y no lo he comentado pero ves a personajes que son como zombies y luego empiezas a encontrar relación de porque son zombies porque hay una unos hongos no sé qué o sea vas a encontrar unas relaciones no según 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 avanzas también puedes encontrar a un a un monstruo que te da un bestiario y según les es como un poco como como dark souls un poco voy a decir decir este juego es imposible no mencionar dark souls la forma de descubrir la historia sería un poco dark souls sí es más directo vale porque los personajes te dan bastante información vale pero siempre te quedas con él no sé realmente qué está pasando y según avanzas y te tiene ahí con la curiosidad todo el rato sobre tu personaje cuando empiezas tampoco sabes nada de él no 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 de hecho tu personaje o si tienes que conseguir algo que tienes que conseguir con él o dónde quieres llegar no sabes nada claro no es que claro no sabes nada y de hecho los personajes te tratan como un como un ladrón de tumbas como un como alguien que quiere saquear el lugar y otros te tratan como alguien que sólo quiere mostrar su valía y entonces realmente el destino de lo que es el del objetivo del protagonista no lo sabes y es más y es más ambiguo cuando ves que cuando mueres muere el personaje tuyo se desprende de la de la de la careta que es un la cabeza blanca y sale su sombra entonces tú cuando cuando es cuando resucitas vamos a decirlo así tienes que enfrentarte con tu propia sombra para recuperar todo todo tu podría todo tu poder anterior ya eso es eso muy dark souls no es exactamente dar sí 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 de hecho es tú matar a los enemigos los mates y te dan como unas monedas vale cuando mueres es como en el sober night que pierdes todas las monedas y tienes que ir a por tienes que dar lugar por eso pues aquí tienes que luchar contra tu propia sombra y de hecho puedes te puede matar y si mueres dos veces pierdes lo que serían las monedas es muy misterioso entonces el juego y cuéntanos más de lo que puede hacer el personaje jugablemente qué cosas podemos hacer lo que son los combates son muy interesantes porque tú tienes una vamos a decir tienes una barra de vida vale que se está marcada por varias caretas vale blancas tienes ahí como como corazón cena corazones de celda vale sí entonces a ti te van pegando y vas perdiendo esto lo que pasa es que como recuperas tu tu salud tienes que usar como una especie de alma de de esencia vale y para recuperarla tienes que estar quieto y darle a un botón y tienes que estar un rato para recuperar una máscara es como concentrar el poder para darte vitalidad sí y este y luego cómo consigues este esta esencia golpeando los enemigos tú cada vez que golpeas a los enemigos la barra te va subiendo de este de esta de esta esencia entonces está muy bien porque en muchas ocasiones sobre todo con los que finales tienes que decidir entre o le sigues pegando al bicho o intentas encontrar un hueco para recuperarte la salud y hace las batallas muy dinámicas las hace bastante chulas y realmente no es que tengas un amplio variedad de de opciones de ataque realmente el bicho pues lanza la primera es la de simplemente unas tocadas las las estocadas pero luego puedes lanzar como una especie de esfera luego puedes cargar el el sable como link y dar vueltas entonces le da bastante un bastante estrategia lo que es el combate y tienes que pensártelo bastante a la hora de atacar los enemigos son difíciles sí sí de hecho el juego es bastante no voy a decir difícil difícil pero sí retante incluso con enemigos normales hay ciertos enemigos normales que suponen un gran reto de hecho hay algunos que se defienden con escudo y sable en mano pero no es como metro y del avance que vas viendo a monstruitos y los matas soplándoles y sigues avanzando y matan más monstruos no 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 hay algunos que sí hay algunos de sobre todo los niveles inferiores en los los primeros niveles sí que son bichitos de esto que les pegas dos leches y ya está pero luego hay un mogollón de variedad de bichos de insectos y vamos hay algunos que son un tormento luchar contra ellos bueno en el chat están diciendo bueno está el barto que ha entrado al chat y los saludamos y también lo cual lo dice que lo tiene en pc y no sería mala compra para switch para quien no lo tenga o sea imagino que le gusta si lo ha jugado en pc qué más cosas tiene pecula peculiar este juego jorjo tiene tiene también las habilidades pasivas que realmente hay bastantes pero tienes que encontrarlas vale tienes que hay también para comprarlas también pero son habilidades pasivas que realmente no tú no vas a notar que estás dopado nunca vale son habilidades que igual te ayudan un poco pero no tanto como tú puedas pensar de hecho hay algunas que dices estabilidad hace que consigas más más esencias y golpeas y realmente el porcentaje es mínimo es un 10 por ciento o así realmente ni lo notas la verdad que es todo bastante dark souls lo que estás comentando sólo si no yo ya sabía que en este análisis no sé pues la palabra dark souls no podía no voy a escapar yo no lo compararía tanto yo creo que es bastante diferente lo que pasa es que sí que coge elementos que se han visto en dark souls como por ejemplo lo de la muerte lo de penalizar la muerte y tal sí que es cierto que es sacado de dark souls y tal pero pero por lo demás me parece muchas ideas cogidas de metroid y de los castelvania también y no sé a mí me parece genial el dark soul de los indies el dark soul de los indies bueno hay tantos y cuánto puede durar pues la última vez que he mirado llevaba seis horas y juez lo voy a mirar ahora pero dura dura bastante y no me ya te digo que no he avanzado tanto o por lo menos no me da la sensación de haber avanzado tanto y llevo pues llevaré 8 8 9 horas para ser un indie bastante duración parece no sí sí no no por eso digo que que la verdad que los 15 euros esos los vale y de hecho me parece hasta un regalo bueno pues el acabado que tiene el que está todo dibujado a mano las zonas son tienen su carisma los personajes también o sea los hay mogollón de personajes y todos tienen su carisma es no sé para mí es redondo o sea como como juego indie es redondo está en castellano si está en castellano y de hecho la versión de switch cuenta con todos los añadidos que tuvo la versión de pc como que pues no lo sé muy bien lo tendría que mirar pero sé que están pero que están contenido en plan si yo creo que tienen algún contenido de hecho en la parte en la parte izquierda del menú sale ahí como los tres del cés o los tres tres contenidos descargables que había gratuitos me parece pero bueno que esta es la versión completa quiero decir que el que coge el de switch para jugar a todo el contenido del juego todavía jugado a hollow night de jose carlos yo no la verdad es que me suena muy bien todo lo que contado jorge de todas formas a mí también así que lo compraré lo compraré aunque a ver yo creo que cuando lo rebajen un poquito de todas formas una pequeña rebaja me valdría pero bueno muy buena recomendación la de hollow night pues para este verano la verdad ahora que acaba de salir en switch creo que es muy buena opción e incluso si lo queréis jugar en pc pues también una pregunta jorge tú crees que hollow night puede ser un buen juego para hacer un speedrun está pensado para que una segunda partida se pueda hacer más rápido pues yo creo que sí es que al final es es como como un metro y vale así sí totalmente lo que pasa si hombre en una primera partida te vas a perder sí o sí además que esos son los escenarios son enormes son son gigantescos bueno pues hasta aquí el hollow night el análisis nos ha gustado mucho lo recomendamos lo recomendamos desde aquí y ahora vamos con las flashroom noticias de jose carlos flashroom noticias que nada se nos pase por alto las otras noticias flashroom noticias y encabezamos el final del programa con la sección de las otras noticias noticias de los videojuegos flashroom noticias vamos a comenzar con una ya que hemos mencionado a drum ball fighter z dime alex sólo voy a repetir muy rápido ahora que la gente todavía está conectada y me van a escuchar recordar el la semana que viene es el último programa y decirnos vuestros momentos favoritos mejores momentos para que pongamos los cortes en el último programa la semana que viene lo podéis hacer en youtube en los comentarios de del vídeo una vez esté publicado este directo o en el vídeo del podcast o en los comentarios de ivox o nos mencionáis en twitter y lo decís o nos mandáis un mensaje a través de facebook un montón de formas pero mandarnos vuestros momentos favoritos y haremos una selección para el último programa y ahora sí ya no lo repetiré más si hace falta repetirlo antes de cerrar el programa también se vuelve a repetir porque lo valemos sí señor bueno chicos pues estaba mencionando a dragon ball fighter z que como ya hemos hablado de que está en nintendo switch y todo eso están organizando en eeuu como no un nuevo torneo oficial con pros de dragon ball fighter z que se va a llamar el dragon ball fighter z world tour vale pues lo que pasa es que este está anunciado por la propia desarrolladora por bandai namco y mola porque tiene unas reglas unas reglas especiales digamos que se van a desplazar por todo el país a siete ciudades distintas siete ya sabéis por dónde voy bueno pues resulta que en esas siete bolas de dragón exactamente el ganador de cada mini torneo que se va a celebrar en una de las siete ciudades que todavía no se han confirmado resulta que le van a dar una bola de dragón a cada uno de ellos vale y se van a enfrentar luego en una gran final estos siete y se van a ir eliminando hasta que uno de ellos se quede con las siete bolas de dragón esta persona se va a convertir como en una especie de jefe final para que otras diez personas de las mejores que han perdido en en los otros mini torneos se vuelvan a enfrentar a él en una eliminatoria a ver cómo os lo digo es una eliminatoria de al mejor de diez rondas o algo así es que no como está en inglés la normativa no lo entiendo exactamente pero es al primero de diez al primero de diez no sé si se referirá al que gane diez combates algo así vale bueno pues resulta que básicamente uno va a ser el pro que va a ser el enemigo final de todos ellos y luego los aspirantes que van a intentar robarle las bolas de dragón en la gran final y el premio van a ser veinticinco mil dólares pero el que gane al jefe final se queda con las bolas de dragón todas no es que también se también hay otra duda y es que no se sabe si las bolas de dragón son metafóricas una camiseta que le represente con el bordado del nombre del ganador o si les van a dar literalmente una bola de dragón que yo creo que no es muy difícil porque merchandising de bolas de dragón existen o sea que no sería difícil llegar ahí en plan de wizard en el campeón del videojuego y como cuando se presentó el super mario bros 3 en el cine yo me imagino algo así súper molón pero me refiero que se convertirá en el nuevo jefe final el que le gane al al jefe pues imagino es que las reglas son un poco extrañas pero la verdad es que el planteamiento está muy bien y muy original para ser un torneo oficial se han arriesgado a hacer algo diferente que no sea el típico gráfico de ramas hasta llegar a la gran final está chulo eso va a llamar la atención pero van a invocar al dragón o no le van a pedir un remake del opposite force del que del resident evil no no era o el raccoon city no sé qué leches da igual uno malo yo quiero un remake de algún juego malo de capcom ah vale es que el opposite force me suena más de la expansión de hard life 1 ah también puede ser no sé junto a los programas bueno pues entonces dark souls el videojuego que está siempre boca de todos que es como el mario kart de la raqueta igual igual bueno qué horrible pero cómo pueden hacer eso vale en fin sigamos sí sí sigamos porque es un crimen bueno resulta que todos aquellos afortunados que estén jugando al remaster de dark souls se están encontrando con que sus partidas están muriendo igual que ellos cuando juegan porque resulta que hay un antivirus el beat defender que está identificando las partidas de las partidas guardadas de dark souls remaster como un intruso que hay que primero poner en cuarentena y luego borrar por lo que digamos que dark souls es tan brutalmente difícil que hasta los antivirus están empezando a tomar cartas en el asunto se ponen en tu contra ya se está poniendo cartas en el asunto primero beat defender dio unas instrucciones para que el antivirus se salte el archivo para que no le haga caso lo ignore de momento y ya sacarán una actualización que no sé si estará ya live preparada para ser utilizada a nivel de usuario para que deje de borrar los archivos guardados afortunadamente todos aquellos que juegan por steam como tiene la sincronización en la nube pues imagino que no pasará nada y se podrán volver a descargar el último archivo subido o no porque el 3 no tiene el 3 no tiene subida a la nube no de hecho fran se cargó su partida formateando el ordenador porque creía que tenía la nube mmm que dolor de cabeza de todas formas voy a decir otra cosa y lo que deberían corregir del remake uy del remake de la remasterización son los árboles del bosque que cosa os acordáis de los ports de donkey kong country en game we advance si pues así se ven los árboles se ven horribles es árbol jpg ¿vale? joder guardado varias veces en jpg horrible tiene un brillo no sé buscándolo merece la pena verlo bueno pues me alegro de haber comprado el dark souls original y tener el DS y tener 5 frames por segundo no que digo 5 mucho 2 frames por segundo en ciudad infestada que bien me da igual si tengo texturas buenas en el original prefiero eso a la chapuza esa que estás diciendo bueno pasemos a otra noticia y es que los fans de fallout están tan hypeados tan emocionados con fallout 76 que ya están intentando montar el mapa de fallout 76 están intentando representar todas las localizaciones especuladas y todo lo que podría ser el mapeado final de este nuevo juego de betesda y es que resulta que a través de los trailers que han salido en el E3 y un documental que se llama No Clip en el que presentan más detalles sobre el desarrollo de fallout 76 pero así en segundo plano más centrado en los propios desarrolladores y en las personas que están trabajando en el proyecto pues están montando el mapa también están pidiendo ayuda a los residentes de Virginia para que les ayuden a identificar las montañas los bosques los ríos para más o menos orientar la localización de distintos lugares que se están comenzando a puntualizar en el mapeado de hecho en reddit ya van por la sexta actualización de este mapa hecho por fans de fallout 76 por lo que los más flipados estarán listos para el lanzamiento antes de antes del propio lanzamiento para poder fliparse pero ¿y eso para qué? al final o sea pues imagino que es como un pasatiempo a ver si son capaces de acertar lo que están desarrollando los los de Bethesda los chicos de Bethesda para ver si coincide luego sí para ver si coincide hay cosas que la mayoría de ellas están dudosas porque por ejemplo están comentando que en el trailer aparece una noria que se supone que es de un parque de atracciones abandonado que hay en Virginia que hay leyendas urbanas sobre que gente que está muriendo no que ha muerto por explorarlo por la noche y cosas así las típicas los típicos cuentos para no dormir y resulta que ese sitio en el mapa de fallout 76 está en la otra dirección en vez de estar al norte está en el sur por lo que están especulando que puede ser una ciudad que tiene una feria constante allí en Virginia también cosas así es muy interesante si queréis meteros en el reddit de fallout 76 para los más fans y ver cómo van investigando sobre la localización y el desarrollo de este mapa de fallout 76 bueno lo cual lo preguntaba lo mismo que te preguntaba yo y veo que piensas lo mismo que la gente se aburre mucho sí pero la gente se divierte como quiere hay otros que por ejemplo es sano es sano sí yo por meter una anécdota de las mías hay gente que se pasa dos o tres horas al día pescando en World of Warcraft y ya y ya está y luego lo vende en la casa de subastas y con eso ya ha amortizado el dinero que juega al juego por decir o jugando al fortnite o jugando al fortnite alguna noticia muy muy rápida para terminar pues así muy muy rápida sí express las rebajas de steam de verano ya han comenzado y han implementado un nuevo minijuego para intentar conseguir juegos gratis que yo todavía no he conseguido ningún juego gratis en ninguna de las actividades que ha puesto Valve en steam todavía ninguna eso sí me he gastado dinero gracias a estas promociones todavía tengo ahí una galería de 150 juegos que se están riendo de mí pero bueno a lo que voy resulta que este minijuego es de una conquista espacial con marcianitos en distintos planetas y tienes que hacer un tower defense pero de género clicker ¿qué pasa? que mucha gente en reddit que hay una subreddit ya de este juego que se llama saliens resulta que están diciendo que Valve ha hecho este juego pensando ya en tener scripts automatizados es decir que este juego si no te descargas un script que cliquee por ti y todo eso este juego no te sirve para nada pierdes el tiempo porque resulta que para subir de nivel necesitas 7 horas manteniendo clicando o sea que es una auténtica locura por lo que la gente se está empezando a movilizar en grupos grandes o bien para hacerlo manualmente en grupos grandes o para hacerlo en scripts y entonces hay una guerra abierta entre los que son los clickers dedicados y los que son unos vagos que tienen los scripts en serio que tontería yo por supuesto abogo por los scripts entonces tú tienes que apuntarte a un grupo que se llama Steam Universe que son los que se encargan de facilitarte el script y de intentar conseguir un juego gratis pero claro cuanto más gente participe utilizando scripts más se reducen las posibilidades de obtener esos juegos gratis eso sí cromos cromos todos los que quieras la vida es dura todos tenemos problemas y hasta aquí vamos con Bayonetta Jorge gracias por estar aquí nada hasta luego nos vemos os recuerdo la semana que viene el último programa y recordad dejarnos vuestros mejores momentos gracias por estar ahí a los del chat y a los que nos estéis escuchando hasta luego nos vemos Gracias por ver el video.